Andy, vamos en vivo, te vemos, te escuchamos desde el móvil, Andy. Dale, Andy. Bien, Alberto, estamos en vivo en la zona céntrica. Estamos junto a la presidenta de la cooperativa El Progreso, porque la semana pasada hicimos una nota en el móvil del centro con algunos vecinos que habían contratado a esta empresa, a esta cooperativa, perdón, para hacer sus respectivas viviendas. La cuestión es que estos denunciaban que solamente se habían hecho seis viviendas en un lapso de los últimos cuatro años, y además denunciaban de que no tenían boletos de compra-venta. Estamos ahí con la presidenta. ¿Hay boletos de compra-venta finalmente o no? Hola, buen día. Sí, tenemos boletos de compra-venta. No hay seis viviendas construidas, hay más de 30 viviendas, y somos una cooperativa que hace cuatro años que está trabajando. ¿Cómo se defienden de estas acusaciones que hicieron los vecinos que estaban haciendo estas casas junto a esta cooperativa? Bien, nosotros nos defendemos de esta forma. Nosotros tenemos los boletos de compra-venta de los terrenos, tenemos los boletos, y bueno, esta es la prueba. Ellos decían que los recibos no estaban en condiciones. Están en condiciones para hacer escritura. Nosotros estamos en negociación con el señor Daniel Montoya, que él es el dueño de los lotes, directamente hablamos con él, y estamos en negociación para hacer las escrituras tranquilamente, sin ningún problema. También estos vecinos denunciaban que esta persona era testaferro del intendente de Malvinas, Argentina. No, nada que ver, eso es totalmente mentira. ¿Cuántas son las casas que llevan realizadas ustedes hasta el momento? Nosotros hasta el momento, en cuatro años, 30 viviendas. ¿Y tienen todos los papeles en regla? Tenemos todos los papeles en regla, y esas 30 viviendas ya están en condiciones de hacer su escritura, tranquilamente, sin ningún problema. ¿Por qué creen que hacen este tipo de denuncias los vecinos? La verdad que yo pienso desde mi punto personal que quieren un beneficio propio, o quieren, la verdad que no entiendo bien qué es lo que ellos quieren. Ellos dicen que están en representación de más de 200 vecinos, ¿no? No, eso es mentira. Acá la única representante de los 200 socios soy yo como presidente de la cooperativa, y me hago cargo de todo. Así que bueno. Muchas gracias. No, de nada. Bien, Lagarto, siguen ustedes allí. Bueno, muy bien, también en el derecho a réplica, los otros días fue un grupo de vecinos a plantear exactamente lo opuesto de lo que dicen desde la cooperativa. Bueno, están las dos versiones expuestas allí.